Secundino Barbosa Pescándome la luna en las cañadas A ocasiones me vienen los recuerdos de la noche El asalto de la estancia Fortín de piedras que me lloró en su tiempo Mucho malón filoso de la indiada Tata había cantonado pa' hacerse el fuerte Su personal de crédito en las casas Y mama, como encinta de la muerte Paseaba un delantal preñado de bala Yo de entrada en el miedo Pero en esas alrejusilo anaranjado de un arma Vi de a Quintín Barbosa hecho una fiera Me jenta a Trabuco al lado de mi ventana Y el miedo se me fue Me entró sueñera Y al bárbaro arrorró de las descargas Clavé el pico Y soñé la noche entera Que aquel gaucho Que aquel gaucho era el ángel de la guardia Pasó lerdeando el tiempo Que es el modo que tiene de cruzar Por la campaña Y en mi amigo hallé un maestro Que gustoso me iba rasqueteando la ignorancia Me enseñó a hacer triancitas y retobos Y enredado en los tientos y las pláticas Me dio el secreto de la virtud del criollo Que es ser fuerte y sobao como las huacas Y era de comedido y bondadoso De recorrer el campo Siempre traiba Pal patroncito Una peria, un zorro O algún pichón de tero o de calandra Nunca más vi a mirar la tarde aquella En que él juega a racionar la caballada Y yo atado al tilín de su espuela Me arrimé a perinchar como lidiaba Enchenó un inbornal pal doradillo El doradillo era un diablo importado Orgullo estar Salvaje el condenado y decidido Pa' distribuir los dientes y las patas Ni bien me la arrimé Le cruzó un brillo por los ojos salvajes Odio en llamas me avanzó la crinera Los colmillos rajaron como un trapo la distancia Sentí un derrumbe Y me asombró el padrillo pataliendo En el suelo entreboqueada Mientras el puño alzado de secundino Era un nudo en la lonja de la guacha Y ahí tiene, ve Por eso fue el despido El puro había costado su buena plata Y el hombre no explicó lo sucedido Porque quedaba mal que lo explicar Salió del escritorio como oído Ya estaba palenqueado su mala cara Y se puso a ensillarlo dispacito Como quien gusta revisar las guerras Después armó un cigarro En rudo mimo me palmió la cabeza La mirada se le llenó de estrellas Dio un suspiro Y se secó la frente con la manga Ganado por un apuro repentino Hizo caracolear al mala cara Y agarró por la huella el trotecito Yo recién comprendí lo que pasaba Y no sabía qué hacer Era tan chico La pena me hizo un nudo en la garganta Que repente desastena un grito El sol volteó a mi lao la sombra etata Se me va Tatita Se me va el amigo ¿Quién va a pescar mi luna en las cañadas? Cuando el viento en los cerros Trae garisco sus tropillas de miedo Hasta mi almohada Y de fleca el chilcar los alaridos De los bisones aúlle la perrada No va a estar el trabuco ese cundino Como un sol de coraje en mi ventana Fue por salvarme que mató al padrillo Me fue a morder Y él le abajó la guacha Como él dijo después Estaba escrito Me lo va a echar al ángel de la guardia Tata era un hombre bueno Comprehensible No le gustó aquello, ¿sabes? Sin palabras salió hasta la portera Dio un chiflido que la brisa a la tarde llevó en lanca Y sofrenó el vagual de ese cundino Con un tirón que lo sentó en las patas Corrió para regresar Eco y cariño Recogiendo el largor de la llamada Mande patrón Quédate secundino El muchacho No quiere que te vayas Esoprón el m Dick Esoprón el mide